20 años pasaron. Dos décadas tuvieron que transcurrir para que el estado de Aguascalientes volviera a construir casas de interés social al anunciar la gobernadora Tere Jiménez Esquivel una serie de programas que contemplan la edificación de 7.000 viviendas sociales y el otorgamiento total de más de 11.000 créditos. Pero ¿por qué durante dos décadas no fue posible edificar una sola casa? Simple. Durante el gobierno de Luis Armando Reynoso FEMAD se robaron los terrenos de la Reserva Territorial destinados para este fin. Fue Alberto Serna Dávila, por entonces director del Instituto de Vivienda de Aguascalientes, quien cargó con la responsabilidad de la 20 legal de 10 hectáreas, mismas que por si fuera poco remató en 3.4 millones de pesos, pese a haber sido valuados en 19 millones. Es decir, los vendió a 17% de su valor real. Por este fraude, tanto Alberto Serna como otros funcionarios del sexenio Luis Armandista fueron encarcelados, si bien posteriormente recuperaron su libertad o confianza y ahí andan tan campantes como si no fueran los responsables de que no se construyera vivienda social en Aguascalientes durante 20 años. Hoy, la gobernadora, como siempre, llegó a arreglar lo que otros descompusieron e implementó cuatro programas, Vivienda para Todos, Renueva tu hogar, Vivienda a tu alcance y Vivienda por Tandas, encaminados a que quienes menos tienen alcancen el sueño de contar con un patrimonio para su familia.